...y que pasamos varios campeonatos juntos y de verdad que es un rival que hay que tener en cuenta. Bueno pues tenemos a Fátima en la calle 3 buscando esa mínima también complicada, 25-11 es lo que le piden para estar en Kazana, ella ha dado en 25-88, tiene que hacer marca personal Fátima, si quiere la mínima para Kazan. La victoria para Erasimenia, 24-98, 25-52 para Shasa Tureski, la hija de Genari Tureski, el entrenador suizo, presente también en la competición. Son 25-95 el registro que ha hecho Fátima Gallardo, no ha podido mejorarlo, lo de esta mañana. Tenemos mucha celebrity en este campeonato, una de ellas la hemos visto aquí, a la hija de el célebre Genari Tureski, el que fuera entrenador de Popov, Popov, el hombre que intentó también poner en marcha.